de la Comisión de la Verdad. En la cita Uribe de Rúa, asistieron e intervinieron los hijos del ex senador. Uno de ellos dijo que todo le sabe a M. Compulsa de copias de la Corte de la Fiscalía para que investigue al gobernador de Santander, hermano del detenido y renunciado senador Richard Aguilar, por contratar en la gobernación al mismo abogado de su pariente procesado. Y en Top Secret, la fiesta fritanguera que se habría celebrado en la Casa de Nariño. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica llegó la alta montaña a la Vuelta a España. Reinteramada de Estonia se quedó con la victoria en la tercera etapa, pero atención porque Miguel Ángel Superman López ya es sexto en la general individual y Egan Bernal está noveno. Cayó el segundo técnico en la liga. Eduardo Lara no es más el entrenador de once caldas después de la derrota uno por cero frente al Pereira. Y Atlético Nacional lentamente soluciona sus problemas legales y fuera de eso es el flamante líder después de su victoria en Tunja sobre Patriotas. Aquí está. Esta es la imagen del día. El dramático despegue de un avión militar Galaxy que salía del aeropuerto de Kabul repleto de pasajeros, pero también con otros aferrados a sus ruedas que cayeron al piso cuando la nave tomó altura y guardó su tren de aterrizaje. Los afganos que respaldaban al gobierno depuesto por los talibanes luchan con desespero para salir del país, pues conocen los crueles castigos de los talibanes a sus contradictores, pero también a las mujeres que no cumplan con la sharia o leyes islámicas de comportamiento que las obliga a vivir tapadas y a negarse a estudiar, trabajar y tomar parte activa en la sociedad. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El presidente de la Comisión de la Verdad del Padre Francisco de Rú y otros dos comisionados aceptaron ir a una de las haciendas de Álvaro Uribe y escuchar su versión sobre sus actos y la guerra por fuera del marco institucional del acuerdo de paz. Juan Fernando Barona. Mónica, la reunión en la que parecía que Álvaro Uribe estuviese ejerciendo como jefe de Estado por el tono dominante que exhibió, terminó siendo un largo monólogo en el que él reiteró sus versiones sobre lo que pasó en sus dos gobiernos. En su hacienda de Río Negro, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe recibió al presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco de Rú, y a los comisionados Lucía González y Leiner Palacios para contar su versión sobre el conflicto armado en Colombia. Aunque el ex senador dijo que no reconocía la legalidad de la comisión por ser producto de los acuerdos de La Habana, y aunque tomaba la palabra a veces por más de una hora, aceptó preguntas y respondió algunas. Primero se centró en el tema de los falsos positivos. Para mí era muy difícil creer que había falsos positivos, pero siempre procuramos actuar a tiempo. Aseguró que fue engañado por los militares en 2004, cuando asesinaron a cinco campesinos en Cajamarca y los hicieron pasar como guerrilleros. Yo visité Cajamarca y me da mucha tristeza decir eso, me engañaron los soldados, porque el día que yo llegué allí me dijeron que unas personas muertas habían fallecido en un combate con la paz, y resultó que no fue así. Y negó que en su gobierno se hayan dado incentivos a militares por producir bajas en combate. El gobierno mío nunca le pagó, información del Ministerio de Defensa, incentivos económicos a integrantes de la Fuerza Unida, nunca. Y eso lo certificó la Contraloría General. El segundo punto abordado por el expresidente fue el de sus presuntas relaciones con el paramilitarismo. Nunca hablé con paramilitares. Conocí a Mancuso en Montería y no pasó de dos, tres saludos casuales. Nunca tuve una reunión con ellos. Volvió a atacar el acuerdo de paz, al que considera ilegítimo porque él no ganó el plebiscito. Nada de lo fundamental se nos acondió. Y se enmendó el plebiscito derogando el Estado de Derecho, con un golpe al Estado de Derecho. De nuevo atacó a la JEP y a sus magistrados y aseguró que están obligando a los militares a aceptar crímenes que no cometieron. Allí los están forzando a muchos a reconocer delitos no cometidos en aras de proteger su libertad. Aprovechó para refrescar sus ataques a la Corte Suprema. Yo he tenido una diferencia con los magistrados de la Corte Suprema, pero respeto profundamente la justicia. Después de escucharlo durante más de tres horas, en una posición en la que parecía no sentirse cómodo, el padre de Ruh, paciente y con pleno control de sus emociones, le hizo una reflexión. Ya era un paso para evitar eso con la reconciliación de este país. Aunque Uribe había dicho que sus declaraciones no irían a integrar las que tiene la Comisión de la Verdad, al final aceptó que sus afirmaciones sean analizadas e incorporadas al informe que está elaborando ese organismo sobre el conflicto armado. Los símbolos gráficos y la puesta en escena en la hacienda de Río Negro del expresidente parecieron enviar mensajes de dominio por parte de él y de su misión por parte de sus visitantes. En una demostración de poder político por encima de las instituciones, Álvaro Uribe no acudió a la Comisión de la Verdad, sino que logró que ésta compareciera a sus dominios en Río Negro, Antioquia. De acuerdo con analistas de imagen, la mesa en la que se instaló Uribe y la ubicación de las sillas individuales y distanciadas para sus interlocutores, además de situadas en un nivel inferior a la del anfitrión, transmitían que Uribe presidía la diligencia y los comisionados acudían como subalternos, lo que se evidenció cuando desconoció la legalidad de la Comisión de la Verdad. Yo no puedo reconocer la legitimidad de las instituciones de vida del proceso de la banca. Fiel a su mandato, el padre Francisco de Ruth recordó el origen constitucional de la Comisión y pidió con amabilidad, respeto por su trabajo, al igual que se respeta y reconoce al presidente de la República. Estamos recitados con un institucional de carácter público, las prevenciones de Uribe contra la delegación se agudizaron con la intervención de la comisionada Lucía González, a quien intentó desconocer en varias ocasiones. Yo quisiera decir también una cosa... ¿Por qué no dejamos lucida que esto lo haga el padre? No entiendo. Sí. Además del padre, ¿van a hablar usted? Sí, es que nosotros somos comisionados en igualdad de condiciones al padre Francisco. A la usanza de los consejos comunitarios durante sus ocho años de mandato, el expresidente condujo la diligencia a su estilo, monólogos prolongados y desatención a sus interlocutores. En la Comisión de la Verdad, Pacho, Leiner y Lucía... ¿Tina? ¿Tina? Sí, tranquilo. ¿Tina? Llévenselo, por favor, sí. Como si se tratara de un consejo comunitario, Uribe contó su verdad y ponía condiciones. Presidente, me deja terminar. Ah, no, 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 porque usted me interrumpió en el sentido de preguntar. ¿Puedo preguntar? El sonido ambiente de la hacienda... Por muchas razones. ...hacía pensar que se trataba de una tertulia de finca. Sin razón explicable por la solemnidad de la entrevista, aparecían los hijos de Uribe con señalamientos contra alguno de los comisionados. Tomás despreció a la comisionada Lucía González. Le encantan las FARC. ¿Cómo te parece? No, no. ¿Cómo te parece? Pero acá no existe. Ya había venido a que amenazaron. Y Jerónimo contraatacó. No, él no te estaba amenazando, Lucía. ¿Qué dijera? A ti nadie te amenazaba. Al punto de que en una de las interpelaciones Uribe pareció sentirse incómodo. ¡Tome, dale la mierda! A pesar de la tensión que se sintió por momentos, la cita terminó en aparente cordialidad. A propósito de Uribe, terminaron las intervenciones del fiscal Jaimes para pedir su preclusión. Para octubre quedaron las audiencias en que se escuchará a las víctimas. Víctor Valles. Mónica, el único interés del fiscal Jaimes durante toda una semana de intervenciones fue el de demostrar la presunta inocencia del expresidente, pero trató de hundir al abogado Diego Cadena, que lo representó. Llegó el momento de mi silencio para escuchar sus intervenciones con total atención y respeto. Me retiro con la tranquilidad de haber cumplido mis deberes, con un trabajo cuidadoso y honesto. Según el fiscal Gabriel Jaimes, quien concluyó esta semana la sustentación de su petición de preclusión para el expresidente Álvaro Uribe, el único que tiene que responder penalmente en el caso por manipulación de testigos es el abogado del ex senador Diego Cadena, quien está actualmente en prisión domiciliaria por los mismos hechos. Cadena no siempre obró con la cautela esperada. De hecho, tanto la misma Fiscalía General lo ha llevado a juicio por su proceder y de ello se encargará la Administración de Justicia. Según Jaimes, Uribe contrató a Cadena para investigar y verificar informaciones que le habían llegado desde distintas cárceles del país, no para realizar pagos y hacer otros ofrecimientos a cambio de testimonios favorables al expresidente, como sucedió con el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien confesó y demostró que Cadena le entregó 40 millones de pesos y le ofreció hasta 200 millones de pesos por cambiar su primera versión. Vélez aportó 12 recibos de los pagos que le hizo el abogado entre 2015 y 2018. Hay ningún medio de conocimiento que implique que los mencionados pagos fueron conocidos o autorizados por el doctor Uribe Vélez a ninguna de las partes. Cerrando su intervención, Jaimes solicitó a la Corte que investigue al senador Iván Cepeda, víctima en este proceso, por las declaraciones de nueve testigos aportados por la defensa de Uribe, que han cambiado varias veces sus versiones y que últimamente dicen que Cepeda los buscó para ofrecerles beneficios. Pero Cepeda y las otras víctimas reconocidas en el proceso Uribe demandarán a Jaimes en vista de la que ellos consideran como arbitrariedades en el desarrollo de las audiencias. La intervención del fiscal Jaimes se torna abiertamente arbitraria. La audiencia de preclusión se retomará en el mes de octubre. El abogado Iván Cancino defiende al congresista Richard Aguilar y tiene contratos con la gobernación de Santander dirigida por su hermano Mauricio Aguilar. Cancino también tiene contratos con el ministro de Vivienda y con la alcaldía de Ibagué. Juliana Ramírez. Mónica, el abogado suplente de Cancino en el proceso de Richard Aguilar también tiene contratos con la gobernación de su hermano. La Corte Suprema compulsó copias para que lo investiguen, pero Cancino dijo hoy que un contrato con él no debe ser motivo de preocupación, sino de tranquilidad. Como se dijo en días pasados, el abogado Iván Cancino tuvo dos contratos por 95 millones de pesos con la gobernación de Santander, en cabeza de Mauricio Aguilar, hermano del excongresista Richard Aguilar, hoy preso y cuyo apoderado es el propio Cancino. Así les duela a muchos. Que una entidad pública me quiera contratar a mí debería ser motivo de tranquilidad, no de preocupación. A este abogado, al gobernador y a su hermano, se les critica la coincidencia temporal entre contratos pagados con dineros públicos y un presunto contrato privado para la defensa del exsenador. Contratos claros, transparentes y públicos que he cumplido con la gobernación de Santander, donde no hay ninguna relación con Richard Aguilar, sino con el gobernador, que es su hermano, y también defiendo a Richard Aguilar en temas que no tienen nada que ver con la ejecución de mi contrato. Noticias Uno supo que además el penalista Sócrates Alán Saavedra, abogado suplente de Cancino en el proceso de Richard Aguilar ante la Corte Suprema, también tuvo por partida doble el mismo tipo de contrato y en fechas similares con la gobernación del hermano de su defendido. El primero es del 28 de agosto de 2020 por cuatro meses y costó 24 millones de pesos. El segundo fue el 13 de febrero de 2021 por seis meses y su valor fue 36 millones de pesos. Saavedra adicionalmente actúa como abogado principal en un segundo proceso ante la Corte Suprema contra Richard Aguilar, en el que se le investiga por otros descontratos de su gobernación del periodo 2012-2015, por los que habría cobrado una coima de 16%. Los cuatro contratos de los abogados del hermano del gobernador le han costado a los santandereanos 155 millones de pesos. Porque para las verdades el tiempo. Hace poco la Corte Suprema ordenó, primero, revelar a Sócrates Saavedra de la defensa de Aguilar por incompatibilidad, dos, compulsar ante el Consejo de la Judicatura para que se le investigue disciplinariamente, y tres, compulsar copias a la Fiscalía para que investigue al gobernador Aguilar. Pero esto no es todo. El primero de septiembre de 2019, Noticias Uno informó que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, habría incurrido en plagio de su tesis de doctorado de la Universidad de Tilburg en Holanda. El abogado de Malagón, en este caso, es Iván Cancino, quien simultáneamente al Ministerio de Vivienda le dio tres contratos. Y sí, tengo un poder del señor profesor Jonathan Malagón para defenderlo en la Universidad Nacional. En Portales de Tolima se afirma que Cancino fue abogado del alcalde Andrés Hurtado en un proceso por prestar la pista del aeropuerto para hacer carreras ilegales. A su vez, Cancino, que lo niega, también ha recibido honorarios de la capital tolimense. El 13 de julio de 2020 firmó un contrato por cinco meses con honorarios por 41,7 millones de pesos para asesorar la oficina jurídica. La Federación Médica Colombiana le está pidiendo al gobierno que dé vía libre a los estudios de inmunidad para saber cuál ha sido el efecto de cada una de las vacunas en la población colombiana y calcular la tercera dosis que el gremio ya ve inevitable para todos. Camilo Galán. Mónica, el presidente del gremio dice que más temprano que tarde nos llegará la hora de una tercera dosis, pero que sería mejor si se establece con base en los criterios de un estudio para el cual se necesita más voluntad política que plata. La tercera dosis que en algunos países ya se empezó a aplicar requirió previamente para la toma de decisiones estudios de medición de niveles de anticuerpos mediante varias técnicas. Ante un inminente refuerzo en el esquema de vacunación con una tercera dosis, desde el Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes de la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud de la Universidad del Rosario aseguran que es importante realizar este tipo de pruebas. Nosotros llamamos la atención para que a nivel nacional se considerara una investigación propia y estandarización de una prueba para medir anticuerpos a nivel local y regional para poder evaluar qué tan buena es la inmunidad una vez se haya tenido la infección o los pacientes se hayan sido vacunados. Esto con el fin de saber qué tan robusta es la respuesta inmune contra la infección o un nuevo virus. Creo que el gobierno nacional está en mora de poder implementar un estudio para evaluar tanto la inmunidad natural como la inmunogenicidad de las vacunas. Anaya además afirma que este tipo de estudios se pueden hacer con la colaboración de varios grupos de inmunología y laboratorios del país. Creo que es voluntad política y algo de recursos lo que se necesita para que Colombia pueda hacer frente a esa toma de decisiones compartidas y de política pública en la medida en que la tercera dosis a todos quienes nos hayamos vacunado ya nos va a tocar, a unos más temprano que otros, pero a todos nos va a llegar. Y también que con la colaboración de expertos que estudian la inmunogenicidad de las vacunas se pueda estudiar a una población no muy grande para obtener resultados. Para que todos estos grupos nos sentáramos, contribuyéramos con el diseño experimental, las muestras, los datos y tuviéramos una información propia, a sabiendas de que el número de casos que se necesita estudiar no es muy grande, no supera los 1.500 por cada vacuna. Por ahora, la decisión de aplicar una tercera dosis en el país no se ha considerado en ninguna de las vacunas que se aplica en el Plan Nacional de Vacunación. Al ritmo en que venían bajando las cifras de contagios y muertes en Bogotá, como ayer que tuvimos 103, hoy deberíamos volver a cifras de un solo dígito, pero nuestra cifra de hoy no bajó con respecto a la de ayer y por el contrario subió a caso hacia el nuevo pico que se quiere prevenir. Al ritmo al que venían bajando las cifras de muerte por la pandemia en el país, luego de que ayer se reportaron 103 muertes, hoy se esperaba una cifra de solo dos dígitos, es decir, por debajo de 100, lo que daría una señal inequívoca de progreso en la lucha contra el virus. Pero en vez de continuar su tendencia a la baja, hoy se reportaron 121, es decir, 19 muertos más que ayer, aunque no necesariamente, esto significa un cambio en la tendencia que llevaban nuestras cifras, pues estas siguen bajando en contagios, que ayer fueron más de 4.000 y hoy 3.161. Los números más bajos que ha reportado el país en muertes este año fueron en la semana del 9 de marzo, estuvimos por debajo de 100, la cifra 79, mientras que el año pasado 96 fue la cifra por debajo de 100, el 16 de junio. Colombia sigue en el noveno lugar por sus cifras brutas de contagio y en el trigésimo en cifras de muerte por millón de habitantes. Como las vacunas han probado reducir las posibilidades de que los inoculados lleguen a cuidado intensivo en caso de infección, la estrategia nacional se basa en terminar con la vacunación de los de mayor edad para bajar la presión sobre el sistema hospitalario. ¿Dónde están las cincuentones? ¿Dónde están las cincuentonas? En todos los puntos de vacunación del país los estamos esperando. La cifra de 125.000 muertes a la que en la cumbre del pasado pico se calculaba que el país llegaría a mediados de agosto no llegó para la época calculada y si sigue la tendencia es posible que no llegue en el mes de agosto. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, el caos en la evacuación de seguidores del depuesto gobierno de Afganistán, pues temen ser objeto de los peores vejámenes a manos de los talibanes. Después de 20 años de haber sido desplazados por Estados Unidos, los talibanes recuperaron el poder total de Afganistán con la toma de su capital, Kabul. La ocupación masiva de las principales calles de la ciudad, de los edificios públicos y de la propia sede de la presidencia de ese país provocó la estampida de familias enteras hacia el aeropuerto internacional Hamid Karzai para intentar viajar en cualquier avión hacia el extranjero y huir de la venganza talibán, cuyos miembros son famosos por su crueldad, sus torturas y salvajes métodos de matanzas a grupos familiares enteros, sin importar si entre las víctimas había bebés, niños o madres embarazadas. Cientos de personas, sobre todo hombres, intentaban huir agarrándose de las puertas y las ventanas de los aviones y trepando por las escaleras móviles. Los aviones norteamericanos tuvieron que iniciar su recolaje en medio de la muchedumbre. Al menos siete personas murieron en el intento, tres de ellas cuando trataron de viajar como polizones escondidos en el tren de aterrizaje de este avión de las fuerzas militares de Estados Unidos. Al cerrarse el sistema de rodamiento de la aeronave, los tres afganos cayeron desde una gran altura en una imagen que conmovió al mundo cuando se supo que estos pequeños puntos eran seres humanos. Fuentes en Kabul aseguran que otras cuatro personas fallecieron en un intercambio de disparos entre soldados estadounidenses y talibanes que se tomaban el palacio presidencial. En la ciudad, la autoridad tradicional desapareció. El presidente Ashraf Ghani escapó con algunos de sus hombres más cercanos y el sistema de seguridad del país, incluidos vehículos y un gran número de armas, quedaron bajo el control de los insurgentes que instalaron retenes y puestos de mando especialmente en la capital. El presidente Joe Biden, fuertemente criticado en el mundo occidental por abandonar a los afganos a su suerte abruptamente, dijo hoy que Kabul cayó más rápido de lo que se podía anticipar y que la misión de Estados Unidos en ese país no era sustituir su autoridad ni asumir las responsabilidades de los ciudadanos de esa nación. Nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera a construir una nación. Nuestro único interés nacional vital sigue siendo hoy lo que siempre ha sido prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense. El presidente Biden también advirtió que si uno de sus connacionales es atacado o si son interrumpidas las operaciones de evacuación, el ataque de Estados Unidos contra los talibanes será contundente. Mientras nosotros llevamos a cabo el retiro de las tropas, fuimos muy claros con los talibanes en que si ellos atacaban a nuestro personal o interrumpían nuestra operación, la presencia de Estados Unidos iba a ser rápida y devastadora si fuera necesario. Biden también les pidió a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán buscar refugios seguros y abstenerse de ir al aeropuerto de Kabul por seguridad. Un grupo de militares retirados se preparaba para ir a Afganistán a trabajar con el gobierno, pero antes de darse cuenta que sus jefes serían los talibanes, descubrieron que el contratista que los reclutaba los habría engañado. Enrique Tapia. Mónica, a ellos les habían pedido la hoja de vida y varios cobros irregulares para completar con papeles falsos los que faltaban en sus carpetas. Un grupo de exmilitares de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional vio una oportunidad laboral con la empresa HEM International Service Group en Medellín, pues sus perfiles aplicaban para cumplir tareas en Afganistán según la empresa. Todo trabajo de seguridad, seguridad de mandatarios o seguridad estática, como el cuidado de aeropuertos, cuidado de petroleras. Con la promesa de ser enviados al Medio Oriente, los exmilitares entregaron su documentación a esta empresa que según su dueño, Luis Gabriel Garnica, es legal en Afganistán. Tenemos una licencia de funcionamiento en Afganistán como empresa legalmente constituida en Ministerio de Relaciones Exteriores en Afganistán. Con el pasar de los meses y aunque las ofertas laborales no se materializaban, la empresa empezó a llamarlos para informarles que sus carpetas con documentos estaban incompletas y era necesario hacer unos cursos para poder viajar finalmente a Afganistán. Era como el de escolta y guardia de seguridad. Esa fue más que todo que me hizo falta y ellos me recomendaron que yo mismo me organizaba la carpeta, me la completaba. Aseguran que pagaron entre 180 mil y 500 mil pesos por los cursos de seguridad que les hacía falta. No, yo no recibí ninguna capacitación, simplemente pude consignar la plata y ellos se hicieron cargo de sacar el diploma. Noticias Uno consultó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y esta señaló que GM International Service Group no puede gestionar este tipo de cursos. Uno los paga, pero siempre y cuando uno mire en la página de la Superintendencia y si aparece el registro ahí, aparece porque sí es real. Pero, oh sorpresa de que no aparece absolutamente nada, ¿qué quiere decir esto? Pues que se robaron la plata. Los militares retirados, además de perder su dinero, también perdieron las ganas de viajar a Afganistán. La situación que viven actualmente estos países, yo por mi parte no viajaría a apresar mis servicios de seguridad como siempre le hemos dicho a unos compañeros y ya me han dicho lo mismo, que ya no están. Pese a que las certificaciones por las que pagaron los aspirantes no aparecen, el dueño de la empresa asegura que estas las emite otra empresa que sí es de seguridad. Los mejores tonos del café colombiano en lo que indican los indicadores. Con base en las búsquedas, compras y calificaciones de las marcas de café en Estados Unidos, Consumer Report escogió los mejores de origen colombiano. El mejor calificado fue el alegro, que es una mezcla, seguido de tres cruces, un bourbon cultivado en San Gil, Santander, el café a altura de la Sierra Nevada, el Choc Food of Nuts, un almendrado de caldas y la colondrina, un frutoso del Valle del Cocora. Esto indica que lo más sabroso de Colombia es su biodiversidad. Esto es lo que indican los indicadores. Son por lo menos un millón y medio de casas las que tienen daño estructural en Haití luego del terremoto del sábado y en el camino entre Puerto y Príncipe y Los Cayos, todas las iglesias. Haití lucha no solamente contra el tiempo en busca de sobrevivientes, sino también contra los vientos y lluvias de la depresión tropical Grace. La cifra de muertos a causa del terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que sacudió el distrito de Los Cayos, ubicado a 160 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, ascendió a 1.420, mientras el número de heridos ya supera los 7.000. Miles de viviendas, negocios, edificaciones y todas las iglesias en esa localidad quedaron en ruinas, mientras decenas de miles de haitianos improvisaron albergues en la calle invadidos por el miedo a réplicas del sismo. Los organismos de rescate haitianos hacen lo que pueden para remover los escombros y tratar de rescatar el mayor número posible de vidas humanas en medio de la escasez de maquinaria pesada que apoya esas labores. Mientras tanto, la tormenta tropical Grace amenaza con empeorar la situación, pues esperan inundaciones y deslizamientos de tierra que fueron advertidos por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, por lo que las autoridades lanzaron un llamado de auxilio al presidente Biden para apoyar las labores de rescate. El número de heridos ha generado el colapso en los hospitales, dificultando la atención médica, además de las averías estructurales que varios de estos presentan a causa del movimiento telúrico. Las ayudas internacionales ya están siendo administradas por los organismos de socorro locales, mientras la ciudadanía y el gobierno esperan más apoyo internacional. Pagar una póliza mensual por la atención médica del perro o gato podría resultar mucho más barato que asumir los gastos solo cuando se presente una urgencia. Un gato criollo de dos años de edad se puede asegurar desde 19 mil pesos mensuales, mientras un perro de la misma edad puede contar con una protección al mes promedio de 28 mil pesos, cifras que no son altas si se comparan los gastos de veterinaria ante una contingencia de una mascota. Antes de decidirse por un seguro en particular, es importante que se asesore bien y conozca no solo los costos, sino también las coberturas y restricciones de cada aseguradora. Seguro de vida. Aquí las coberturas dependen del riesgo de las enfermedades contempladas, pero también se incluyen aquí otros aspectos como adiestramiento, servicios de baño y peluquería y odontología. Aquí también entran los gastos exequiales, que generalmente incluyen un respaldo económico de 500 mil pesos. Medicina prepagada o planes asistenciales. Esto cubrirá los costos de la cita, los medicamentos, la hospitalización, las ayudas diagnósticas y la cirugía. Pero aquí no aplican los gastos de consultas rutinarias ni esterilizaciones. Policies de responsabilidad civil extra contractual. Este aseguramiento aplica para animales que han tenido episodios de agresiones o para aquellas razas de manejo especial, mal llamadas, razas peligrosas como pitbull o fila brasilero. Generalmente estas pólizas traen restricciones como que solo aplica para mascotas menores de nueve años y que no se dediquen a actividades de vigilancia. Ya regresamos, este es Noticias Uno, la red independiente. Los cinco comandantes de las unidades operativas de la Policía Nacional están cada uno a cargo de igual número de zonas en las que se dividió Bogotá para ejecutar un plan que pretende bajar en corto tiempo los índices de criminalidad de la capital. El miércoles pasado, tres hechos dispararon las alertas de los organismos de inteligencia y seguridad en Bogotá. A las seis de la mañana, en la localidad de Chapinero, el hijo de un diplomático de Argelia fue herido por dos hombres para robarlo. Una hora más tarde, en la avenida NQS con calle 75, una mujer fue atacada por hombres armados para también robarla. Y una hora después, en la calle 11 Sur con avenida Caracas, dos policías fueron atacados a disparos cuando requisaban a dos extranjeros. Uno de los uniformados falleció, el otro recibió un impacto en una pierna. Un taxista que intentó ayudarles a los patrulleros también resultó herido. Uno de los atacantes, ciudadano venezolano, fue capturado. El incremento en las cifras de homicidios y hurtos, van los hechos ocurridos el miércoles en diferentes localidades de Bogotá. Obligaron a la creación de una unidad especial de seguridad. Diez personas de allá. Estos muchachos son todos los investigadores que están en reacción de uri y homicidios. La ciudad fue dividida en cinco grandes zonas. Cada una es objeto de operaciones especiales, apoyadas por los cinco generales jefes de las direcciones operativas de la policía. La delincuencial no nos puede quedar grandes. Sí es verdad que hay un nivel alto de criminalidad. Ustedes lo saben, esta es una de las zonas más críticas. Noticias Uno acompañó al general Fernando Murillo, director de la DIJIM, a los puntos de mayor impacto en la zona que le fue asignada. ¿Qué tengo, por favor, el 20, que hay un caso de pichacón, ya me dejo que me dejo que me dejo ahí. Durante todo el día, hombres de la DIJIM, Bogotá, acompañados por drones de la DIJIM, realizaron seguimientos y allanamientos a sitios de expendios de drogas en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Ya fueron capturadas 53 personas. La capacidad de investigación criminal e inteligencia para perseguir a los delincuentes. Los operativos fueron apoyados desde esta sala de monitoreo, donde son controladas más de 1.800 cámaras distribuidas en las localidades de Bosa y Kennedy. Hay un trabajo que no lo podemos ver, pero que se está desarrollando a través de seguimientos, vigilancias, análisis de cámaras. Durante la madrugada de hoy, 700 policías hicieron requisas e instalaron puestos de control en los sitios de mayor impacto delictivo. Con este plan especial, la policía espera disminuir sustancialmente las cifras de homicidio y hurto en Bogotá antes de diciembre. Un joven de Madrid, Cundinamarca, asegura que el grupo de policías que le robó su bicicleta y le dio una paliza recibió el respaldo institucional del ministro de Defensa, Diego Molano. Él no tiene investigaciones judiciales ni bicicleta, pero sí carga con el estigma de terrorista. Quisieron bloquear a Colombia, no se lo permitimos y no se lo permitiremos. Este jueves fueron capturadas 14 personas en Gachanzipay, Madrid, por intentar obstruir vías públicas en Cundinamarca. La fuerza pública seguirá garantizando los derechos y movilidad de los colombianos. Según informó el ministro de Defensa, Diego Molano, a través de su cuenta de Twitter, las personas que expuso en estas fotografías fueron capturadas el jueves 22 de julio pasado en dos municipios de Cundinamarca. Sin embargo, Noticias Uno conoció que al menos estos cuatro jóvenes, aunque fueron detenidos por la policía el pasado 20 de julio, ni siquiera fueron presentados ante un juez y horas después quedaron en libertad. Pero hay una información que es falsa, que no corresponde y no se ajusta a la realidad. Los cuatro jóvenes, dice la penalista, fueron detenidos de manera ilegal cerca de un punto de Madrid, Cundinamarca, donde se registraban protestas. Uno de los jóvenes capturados ese día le dijo a este noticiero que la policía lo detuvo cuando llevaba un domicilio en su bicicleta. Lo golpearon y lo robaron. Llegaron al piso, empezaron a pegarme, me decían que si no era hombrecito, no resulté con nada, o sea, y la verdad es que la ciclana necesito para el trabajo y el celular es por medio donde me escribía para los domicilios. Ahora, después de recuperarse físicamente, es víctima de señalamientos en su municipio por la publicación del ministro que calificó como irresponsable. Amigos me escriben, me dicen, oye, usted es el que sale en fotos y me han visto en fotos y como que me afecta demasiado porque por ahí piensen cosas que no son de mí, de que yo soy un vándalo o algo así. Eso aparece prácticamente en la foto, que yo soy un vándalo. A través de sus apoderados, los jóvenes iniciaron acciones legales en contra del ministro Molano para que, al menos, borre el trino y se retracte de los señalamientos. Para los abogados, solo buscaba mostrar resultados. Se exhibe como si fuera un logro del Estado. A pesar de las solicitudes, la publicación del ministro permanece en su cuenta oficial. El Festival de la Fritanga en el Palacio Presidencial. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. En el puente festivo que termina hoy, Bogotá disfrutó del plan gastronómico Fritanga Fest 2021, que se celebró por segundo año en cerca de 40 restaurantes que se unieron a la iniciativa económica. Por 10 mil pesos y hasta 50 mil, se ofrecían bolsas con la famosa comida criolla. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, la mayoría de los restaurantes optó por vender para llevar a casa, no para consumir en el sitio. Los compradores llegaban, hacían fila, pagaban y salían con su pedido. Pero la escena cambió abruptamente a mediodía de ayer domingo, cuando a uno de los lugares más conocidos de la capital por la calidad de su fritanga, cerca de la avenida 30, llegaron dos hombres, al parecer de seguridad. Descendieron de una camioneta con vidrios polarizados e iban vestidos de la misma manera. Chaqueta de color oscuro que llevaban en el hombro el distintivo de la presidencia de la república y un carnet ligado al cuello, con cinta también de la presidencia, y pantalón y botas de color kaki. Pero lo que sorprendió a los presentes no fue la vestimenta ni la camioneta blindada de los hombres, sino el pedido que hicieron. 50 bolsas con fritanga, se les escuchó que pidieron. Eso sí, no se sabe de qué precio, si de 10 mil, con un contenido modesto, o si de 40 o 50 mil pesos, mucho más voluminosas. ¿Será que hubo fiesta en Palacio? Parece magnífico y son grandes pasos que está dando para el logro de la paz. Uno de los hombres más ricos y poderosos de Colombia falleció esta semana. Se trata del industrial Carlos Ardila Lule, propietario de Gaseosas Postobón, del ingenio azucarero Incauca y del grupo de medios de comunicación RCN La República, entre otras empresas. Una nueva generación. Sobre Ardila Lule se han hecho muchos elogios. Pero con las historias sobre su vida, narradas con ocasión de su fallecimiento, se supo un capítulo interesante que jamás se ha contado en público. Cuando Horacio Serpa se enfrentó con el candidato Álvaro Uribe por la presidencia de Colombia en la campaña del año 2002, el nombre de Serpa repuntaba muy bien en las encuestas al comienzo de la contienda. Por esos días, Ardila Lule, quien ejercía gran liderazgo social entre los políticos más importantes del país, invitó a un almuerzo a varias personalidades, entre ellas al expresidente López Miquelsen. Ciertamente constituye para mí un gran honor. El tema de conversación fue la campaña y sus candidatos. En un momento dado, el anfitrión dijo una frase que concordaba con su fuerte apoyo a Uribe Vélez. Si Serpa sigue adelante en los sondeos, daré la orden de que nadie vuelva a mencionarlo en nuestros medios. López Miquelsen y los demás asistentes guardaron silencio. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de ataque en Top Ciclo. La triparofobia, es decir, el miedo irracional a las agujas, está en su época. Un hombre se hizo viral en las redes sociales por su reacción frente a una vacunadora. La triparofobia, es decir, el miedo irracional a las agujas, está en su época. La triparofobia, es decir, el miedo irracional a las agujas, está en su época. ¡Venga, no! 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 Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche, aquí en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.